El promedio general es 87 por ciento, la cobertura para todas las edades de los grupos que son elegibles para vacunar en este momento. Las personas de 18 años y más, las personas adultas, ya quedaron con este 91 por ciento de cobertura de vacunación, eso incluye los esquemas de dos dosis, de una dosis y en su momento enseguida comentaré sobre el refuerzo. Las personas de 12 a 17 años, hicimos ya la actualización de cifras con todo lo que se ha continuado y ya llevamos 60 por ciento para niñas y niños de 12 a 17 años. Y el elemento nuevo es este que apenas abre ayer formalmente, llevamos un 1 por ciento, iniciamos con casi 150 mil vacunas en ese grupo de edad de 5 a 11. Los refuerzos vemos que han continuado y tenemos ya una cobertura de 70 por ciento con 56.5 millones de personas adultas que han recibido su tercera dosis, cuándo son los esquemas de dos dosis, segundas si son de única dosis. Y queremos también aquí comentar un elemento importante, nos han preguntado sobre el intervalo entre dosis para las personas menores. Y queremos recordarles que la recomendación técnica, está en nuestra guía técnica, es que se aplique la segunda dosis, esta es la vacuna Pfizer, que es la única hasta el momento autorizada para menores de edad, que se aplique de cuatro a ocho semanas, es decir, de un mes a dos meses después de la primera dosis. Así está representado en nuestra guía. Sin embargo, es importante tomar en consideración que posterior al registro sanitario de estas vacunas, no sólo en México, sino en el resto del mundo, se empieza a acumular evidencia útil sobre la manera más apropiada de separar las dosis. Y la Organización Mundial de la Salud, en su guía interina más reciente sobre el uso de esta vacuna, ha considerado que para niñas y niños de 12 a 17 años, y también lo será para cinco a once años, es mejor esperar hasta el punto máximo de ese interés.